¡Gol! Hola chicas y chicos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Barca Raíz Y la otra vez quedamos justo aquí Buscando la escena del crimen Del Guasón El Joker Me cuesta decidirme cual porque igual me gusta el nombre Guasón Es genial Más... El Comodín por favor El Comodín que vergüenza esa wey Pero igual el Joker también me gusta decir Pero bueno a ver Vamos a ver si podemos eliminar este piola Bien si puede Si puede, hay una wea para arriba para subir o no? Oh Me cacharon Me equivoqué Me equivoqué Ah no, vamos a tener que pasar de nuevo Ah pero voy a pasar de... Voy a reiniciar el punto de control porque no me gustó lo que hice No, 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 no El punto de control Espero que no... Guárdalo y no se hablan de nuevo No me gustó para nada lo que hice El jefe es un actor increíble No tenía ni idea de que fuera el disfrazado Yo tampoco Ehh... Se va a tener que esperar a que ese buen vuelva A ver... Sionis Industries Me gusta madre No me salió bien el agua que lo voy a hacer Me gusta ser sigiloso A ver... Pero voy a analizar el lugar Hay weones arriba Eso no lo vi Ya... Oí que el jefe intentó liquidar la pata del banco Y no le salió bien Ya... Se dio vuelta No se sabe como demonios sobrevivió el murciélago Estos días repusitados ¿Ves? Ese es el problema del jefe nuevo Es puro teatro Vamos, 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 vamos Vamos Ok Si, el guasón podría aprender un par de cosas de Sionis Si quieres a alguien muerto, llénalo de plomo No tienes por qué hacer una escena ¿Quién me vio en delante? Pero algo me dice que el tal guasón no parece muy dispuesto a aprender la lección por ahora No, es que me van a ver Van a ver si me voy por ahí No No conviene Bueno Canalizando, hay dos ahí Hasta el fondo Estos tres de acá No vi que me podía subir por ningún lado ¿Sería pelear? Jejeje Que no quiero, no quiero jugar así A lo loco Quiero, quiero ser sigiloso A ver si me gusta el sigilo Ya, voy a ocupar esto Voy a hacer ese Confundo Si Como mierda me vieron, man Agarás por eso No, a la verga Vamos allá Traté, pero... Parece que no funciona No vi más opciones Para hacer sigiloso aquí Vas a recordar mi nombre ¿A dónde va ahí? Ah, tocó la alarma ¿Se nos da río? Oh, vienen ¿Viste lo que pasó ahí? ¿De qué estás hablando? Los nuestros No están Desaparecieron Billy, Paul, Frank ¿No creerás que fue el murciélago? ¿El murciélago? ¿Aquí? Tal vez quiera venganza Después de lo que hizo el jefe Están saliendo por allá A ver Voy por acá Como no puedo tener el cancho por ningún lado No veo ¿Y esto? Hola ¿No? ¿Dame? Ok Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta Ok, vamos para acá Espero que no me vean Ah, no Pero me van a estar esperando Muy lindo ¿Quién abre esa puerta? Aunque sea el murciélago Es historia Esa cosa es automática Nunca falla ¿Qué cosa? ¿Cómo no ves que funciona? Gréeme Funciona Pero yo no voy a entrar por ahí Me voy a entrar por acá No vamos a acabar No vamos a acabar No vamos a acabar Hello ¿Qué cosa es? Es específica y nunca falla ¿Qué cosa mis queridos amigos? ¿Qué onda? Hay un atentado con una torreta Pero Pero Yo voy a ocupar el disruptor Hello ¿Si funciona o no? Ahí sí Parece que se carga el disruptor Todo se llama ahora más que la mierda No Ok ¿Dónde estás? Ahí sí Hello No me hagas esto Despejen el humo No lo veo Jejeje Él está allá Yo estoy aquí Todo bien Hay un buen arma No lo he visto ¿Deberíamos ayudarle? Hola ¿Qué tal, bitches? luches vamos no no pero si ocupé el botón no hijo de puta really no te vi no te vi que esta ocupando armas ah really wea no puede ser tan perra si deja la wea deja la puta arma ahhh ahhh pegazo puta no me sale ese combo con esos weones no solo pegazo pegazo ok esta moviendo mucho parece necesito hackear la computadora para encontrar el código de seguridad esos billetes y dinero lo podria ir buscando con algo no? recibiendo ahora señor interesante cyanes tenía un marcapasos aquí dice que padecía síndrome qt prolongado la aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar un paro cyanes estaba siguiendo al guasón en estas fotos se ve como obtuvo el material para los explosivos si encuentro a cyanes si encuentro a cyanes sabra lo que el guasón esta planeando señor tengo los codigos de seguridad que buscaba ya tiene acceso al edificio ok ok los codigos de a que mierda quería cyanes al guasón no fue nada simple la cosa así que la máscara negra andaba guayando y tomo sumerecido debo decir de que este guasón el de este juego lo encuentro mucho más brutal que los demás me encanta que los demás altas esta tonta como puedo de ah voy a volver por ahí voy a volver para acá puta rico va pero bueno ok voy para acá amo bruno buscando en los archivos de cyanes encontré una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio si funciona tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina bien me hará falta cuanto más cosas se del guasón más convencido estoy de que es alguien realmente diferente pero luego vamos a tener que ir a la... la Ticueva creo que... Alfred ha hecho muchas cosas demasiadas cosas y no lo ha seguido buscando típico ven cada historia de este juego en la raja si no le gusta es tan loco si di algo por eso apreté el botón que está haciendo Batman? no puede funcionar claro no para nada esto es vicio ya esto es vicio dejando marquita de... 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 de busélago es mucho esto es vicio por acá por acá por acá por acá por acá por acá oh una cosa más por acá bueno no sé para qué estoy buscando... o sea buscando esta hueá si no me interesa no porque son de enigmas y no vale la pena va a tener el logro nomás con el juego pero en sí no tiene ningún aporte como... a la historia shit y eso cualquier dinero no debo buscar el modo de entrar ahí vamos que haces de la cruda se supone que tenemos que cerrar este lugar lo que tú digas lo digo en serio ya para bien bien déjate apagarla no hay nada va a subirse really ah ya hay a la policía dicen que no le preocupa la policía sino el buji y el amor no me digas es real cuando el jefe piensa que sí sí igual el jefe también piensa que el verde y el morado compina bien qué quieres decir el jefe nuevo está un poquito más después de equivocar el verde compina no puedo subir en ningún lado no se puede ir por allá del sin sigilo modeon del sin super mega sigilo vamos es que me impresiona que no me pueda subir ni no no y aquí vamos se encuentran COSIN COSIN intercambiado COSIN cocinas 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 podría hacer eso no o si esto gira lentamente la izquierda y la derecha gira lentamente la izquierda y la derecha gong fu confundir tampoco oculto no o no culto coconnas culto culto no ortología no confundir tampoco los puestos no, aquí está compuesto la cantería ya no puedo entrar acá porque necesito una cuestión que tape esas mierdas tiempo perdido tiempo perdido pero bueno a ver si podemos espionar ah puedo subir ahí sí porque están toallas así que como que importa una verga a ver vamos a ver como se supone que voy a llegar ah ya 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 sí ya sé esto se hace tirando ¿no? así si sigo existiendo ¿para qué? no hay nadie no hay nadie no porque si no tienen eh ahí sí shit ¿cómo están? My little friends Little friends No, déjame Sí, sí, bastante real De hecho, duele, mira Es un monstruo Soy un fucking murciélago Déjame, déjame Ah, no Creo que Déjame Tenía que joder, tenía que joder, ¿really? Déjate De joder, mierda Déjame vivir No ¿Qué le pasó a hacer que salió tranquilo? Quedó noqueado Un murciélago está aquí Prepárense Sí, señor Lo quiero muerto, ¿me oyen? Con gusanos y todo Si no se elude y hay sobrevivientes También querrán tener gusanos en su interior Hola Bienvenidos A la fiesta ¿Qué tal? Al fuego ¡Ah! ¡Ah! ¡Cámonos! ¡Rápido! Extremadamente raro diría yo ¡Ah! ¡Mierda! ¡Nunca había visto eso! ¡Mierda! 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 Lo jed Un jugo de jugo grande uh ¡Muerde! ¿Juelva? ¿Qué centro le incomeraría? No ¿Listo? rett A傍 ¡Tipo! ¡Aaa! ahora si me hagan y carlitos subí nivel vamos a ponernos me doy cuenta que aquí nomas subo nivel y quizá hay otra cosa no, no creo combo especial vale ah ok ya perfecto mejoras de depredador aturdimiento ah claro acá están estas cosas ah estas son de las armas ok mejor auxiliares concentración en cometo fluido aumenta el daño y adelantiza el tiempo cuando el nintendo llega miren pero es que yo subo siempre como los cuerpo que necesita tengo que abrir esto perdón no esto ahí está esto ah simple delicado la grúa tuvo un cortocircuito tengo que buscar la forma de atravesar esa pared sí sí se me corrió no jale profesor jale jale el dedito esto esto está mejor j ¿Qué mierda? ¿Sala oculta? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Señales de agresión, fallo multiorgánico por toxicidad aguda, lo envenenaron. ¿Sala risa de quién era, bueno? Por eso estoy jugando a esta agua en la noche, porque está grabando últimamente de noche, porque así me evito que mi perro moleste, o que alguien me interrumpa. Sí, quizás de repente estoy un poco piola, pero... Ya saben que el cine aquí se lo maneja como fue... Goku... Goku... Eh, hola. Oye, tú. ¡Miren! Me dejé que terminara hablar. ¡Oh! ¡No! ¡Antes que vengase, weón! ¡Aaah! ¡Che tu madre! ¡Mi carga! ¿Hora? ¡Vamos rápido, 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 rápido! ¡Aaah! ¡Reilly con una cuchilla! ¿Qué onda video? Siento una picazón en video. ¡Basta! 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 ¡Oh! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Me están encerrando! ¡Me están haciendo la cerrona! ¡Me están haciendo la cerrona! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aunque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Toma! ¡Vamos con el Meteoro Pegasoo! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Bello! ¡Único! Eh... ¡Ok! ¿Vamos a entrar? ¿Un Easter Egg por ahí, no? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Voy estoy pensando en la risa! ¿Cuándo es? ¿Algo acuático? ¿Qué onda? Ahí está. ¡Permiso! ¡Uff! ¡Salqueme de aquí! Están reteniendo a Sionis en alguna parte. ¿Qué dices, Joe? ¿Lo dejamos salir? Déjame pensar. Nos dio el aumento que había prometido. Ah, espera. No lo hizo. Es cierto. Poco se me había olvidado. Cuando salgo de aquí, los mataré a los dos. Lentamente. ¡Con mis propias manos! ¡Oh! Tienen encerrado en Báscara Negra. Ya. Entonces. Vamos a... jugar al sigilo. ¡Ey tú! ¡Sí! ¡Ey tú! ¡Ah! ¡Ya funciona el aparato de interferencia! ¿Lentó? ¿Qué tal si cubro esa... ¡Ey! ¡Hay un colega colgado de las piernas por aquí! ¡Ah! ¡Se huelta ahí! Está abajo. ¡Hay que vitiárselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Hola! ¡Ey tú! ¿Sí? ¿Tú? ¿Puedo venir? No. ¡Claramente no! ¡Ja! ¡Vamos para allá! ¡Ya! ¡Pues avanza! ¡Tengo que avanzar el wea! Voy a pitear, sí. ¡Rabio! ¡Liii! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡Ayú! ¿Acaso no somos una banda de atleta? Quizá ha refusado a poder romperse. ¡Escapó! ¡No puede volver a suceder! ¡Jejeje! ¡Ah! Que me encanta cuando dicen eso. Como que... ¡No! ¡Va a suceder! ¡Un montón de veces! ¡Vamos a dejar que nos haga esto! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Claro! ¡No! ¡Jajajajajaja! ¡Ah! ¡Que me encanta este wea! ¡Vamos para allá que hay otro! ¡Hay otro! ¡Hace una doble! ¡Hace una doble! ¡Yo vigilo en la puerta! ¡No! ¡Oh no puedo! ¿Por qué no puedo? ¡Ah! ¡Firo! creo que puedo pillar, no, quería ocupar, no se puedo ahí esta, si, uno menos es darme pop, yes, quien queda, queda uno, ah ya esta, queda uno, queda uno, está abajo, oh se picharon la cosa, ah ya chicos, no hay nadie, lindo, precioso, hermoso, y así batman nuevamente la hace de mío, bueno chicos, vamos a dejar el capítulo de batman al canalins hasta aquí, recuerden dejarle un like al video para, ok, más canalegra está hablando, vamos a dejar el capítulo hasta aquí, recuerden chicos, dejarle un like al video para más, así apoyan al canal, me apoyan a mi, y es el mejor, eh, motivo, la mejor razón para que yo pueda seguir con esto, jajaja, más canalegra hablando me te despido, es el mejor intensivo para que yo pueda seguir con el canal, así que recuerden eso, compartan con sus amigos, por las redes sociales, así pueden crecer más, y hacer más que lo deseas, y todo eso, eh, que más, y como siempre dejaron en la descripción, el link del Facebook y Twitter, para que me sigan por las redes sociales, y que todavía no lo ha hecho, y así no se pierdan cuando subo videos, o hago transmisiones en vivo, porque no se las pierdan, porque acá en Youtube no aviso, mhm, así que eso chicos, nos vemos en la próxima, un nuevo video, chau.